A través de un comunicado publicado en las redes sociales de la cantante Lolita de la Colina, se dio a conocer que lamentablemente la primera actriz Raquel Olmedo fue hospitalizada en la Ciudad de México debido a que se contagió del padecimiento mundial. A través de sus cuentas esta artista dio a conocer grandes detalles de la salud de la cantante y actriz, la cual ha participado en melodramas como Esmeralda, Por amar sin ley y Vivan los niños. De la Colina publicó esta noticia a través de su cuenta oficial de Facebook, donde mencionó que la actriz cubana no solo está hospitalizada, sino que tuvieron que intubarla, esto debido a que tuvo complicaciones con la enfermedad. Con sus propias palabras Lolita escribió Mi gran amiga Raquel Olmedo ha sido internada en un hospital de la Ciudad de México con el padecimiento mundial. La también cantante quiso aprovechar esta publicación para darle a conocer al público el nombre real de la artista, escribiendo que el nombre verdadero de Raquel Olmedo es Anicia Xiomara, por ama leal. Lolita platicó que su amiga se encuentra en cuidados intensivos porque deben de estar monitoreándola debido a que está intubada. De igual manera ella compartió un video titulado, cuando salgo al escenario, en este material sale Raquel Olmedo en su juventud. Afortunadamente al poco tiempo Lolita dio una actualización del caso de Raquel, asegurando también desde su cuenta de Instagram que la oxigenación de la primera actriz va mejorando. En esta nueva publicación ella mencionó, acabo de hablar con México y el reporte más reciente del médico dice que Raquel está mejorando, que está pudiendo respirar mejor y que están comunicándose diariamente. En este espacio Lolita aseguró que desea que su amiga mejore, para poder grabar otro tema musical juntas. Un 30 de diciembre de 1937, nacía Raquel Olmedo en Cuba. Ella empezó su carrera como cantante de ópera. Para 1959 ella se traslada a México y desde entonces ella vive aquí. Raquel Olmedo consolidó su carrera, tanto en el ámbito actoral como en el musical. Para 1960 ella debutó en la actuación. Desde ese momento ha participado en producciones de cine, teatro, televisión y hasta espectáculos nocturnos. En su historial también podemos encontrar que ella redactó un libro dedicado a la poesía titulado Sé que soy yo. La gran amistad entre Lolita de la Colina y Raquel Olmedo se estableció cuando la actriz logró tener tanto éxito al protagonizar la telenovela Lo Imperdonable. El éxito del melodrama llegó a tal grado que ella logró conseguir un contrato con el sello discográfico Disco CBS. Con ellos ella pudo lanzar el material musical llamado Mitad Mujer, Mitad Gaviota. La canción principal de este disco fue compuesta por Lolita de la Colina. Esta canción fue todo un éxito entre la sociedad de aquella época. La historia discográfica de Raquel al menos cuenta con cinco discos. Además ella ha participado en 30 telenovelas, 4 series, 13 películas, 6 obras musicales y más de 15 puestas en escena. Sin duda alguna un currículum que no cabe en una sola hoja. Entre sus trabajos más importantes están las producciones por amar sin ley, la malquerida Teresa viva en los niños, pasión y poder amor gitano, esta historia me suena esmeralda, la rosa de Guadalupe y mujer casos de la vida real y como dice el dicho. Con la llegada del padecimiento mundial lamentablemente el mundo de la farándula mexicana se ha visto muy afectado. Miles y miles de personas han perdido sus trabajos ante la falta de espectáculos en vivo. De igual manera muchos famosos de todas las edades han padecido fuertes secuelas que les ha dejado el contagio de este malestar. Lo malo es que esta enfermedad ha llegado a cada rincón de la tierra. Millones de personas se han contagiado sin importar género, clase social, edad, empleo o jerarquía. Por esa razón nosotros te pedimos que por favor te sigas cuidando mucho. Esta situación lamentablemente todavía no termina, pero ya verás que juntos a la distancia saldremos adelante. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes de suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.